La primera propuesta para su reflexión y debate con los grupos políticos y para tratar también con colectivos y vecinos implicados sería eliminar las plazas de aparcamiento que hoy existen muy cerca, pegadas a monumentos de nuestra ciudad. Primera. Segunda propuesta sería la delimitación en el recinto amurallado de zonas específicas para el aparcamiento de residentes. Evidentemente, con esto pretendemos contribuir a mejorar las condiciones de los residentes en el casco histórico en evitación de ese riesgo de despoblamiento que todas las ciudades históricas sufrimos, contribuyendo de alguna manera con medidas de este tipo que faciliten la vida a los vecinos, a los residentes en el casco histórico. La tercera propuesta sería el estudio con vecinos y colectivos y, por supuesto, con los grupos políticos de la posibilidad de ampliar la zona azul a la zona comprendida entre Ezequiel González, Condé Sepúlveda, José Zorrilla, Avenida de Constitución. Esta es una medida que nos están reclamando vecinos de la zona, incluso algún colectivo vecinal del entorno nos lo ha pedido ya. Con esto digo que empezamos a reflexionar, a trabajar y a ver con los vecinos si son partidarios en su mayoría de avanzar en este sentido o no lo son. Es decir, lo planteamos en la Mesa de la Movilidad para trabajar sobre ello. Y la última sería la inclusión dentro del pliego del contrato de la zona de la hora, que está pendiente, de la instalación de sistemas necesarios para proceder al control efectivo de los accesos al casco histórico. Estamos hablando... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!